...de el producto que a mí me parece más interesante que yo probé en lo personal en el último mes y gracias a Dios y la Virgen del Universo de Ileana lo valora mucho y me lo pide Ileana no suele pedirme todo, digamos, con la pasión que yo pido es vegetariana estricta, va con su limón en ayunas, con su pirulina sí, con su marca, sus distintas cosas lo depurativo, hace una desintoxicación bastante buena pero no se apasiona tanto por, yo que me enchufo desde ahí cuando me trae el aloe vera y la clorofila y lo otro y cuando probamos la clorofila de tabletas, tabletas significa frizadas, orgánicas, absolutas el jugo de pasto orgánico, jugo de pasto, ese famoso wheatgrass que hablaban los grandes revolucionarios de la alimentación y esta gente lo tiene acá, pasto de trigo, no pasto de pastito, pasto de trigo orgánico cultivado a la luz solar tiene un 70% de clorofila fresca y viva es el primer producto de la luz, contiene más energía de luz que cualquier otra comida, es la base de toda la vida antibacteriano, por dentro, por fuera del cuerpo, es muy sanador tiene 92, que maravilla esto, Dios de los 102 minerales conocidos todas las vitaminas, 100 elementos necesarios para el hombre, 17 aminoácidos que no lo tienen ni los grandes físicos o culturistas la clorofila líquida genera mayor cantidad de glóbulos rojos entra en los tejidos, lo refina, lo reconstruye, lo rejuvenece le lava los depósitos de drogas del cuerpo drogas significa no solo drogas, porque diría que te han enchufado en toda una vida la comida chata, chotabra, chota neutraliza toxinas, purifica la sangre de herida con mejor el tema de azúcar en la sangre gran poder rejuvenecedor es un detergente del cuerpo, desodorante del cuerpo así que bueno, adoro a esta gente el autor ya Pablito Martín me habla de ellos y me los trae el eje negro es el mismo que yo vi, el verdadero wheatgrass me dice, sí Claudio, probalo, no digas nada hasta que no te funcione le dije, muy simple, negro, reprueba una semana si funciona, los recontra, recomiendo y acá no hay plata de por medio, o sea, no están pagando este aviso en mi gratitud profunda, como cuando digo este médico, te puede sanar tu vida valoren los amores, recontra vale la pena, por favor, anótense este dato, www.luzvida L-U-Z no, luzvida.com www.luzvida.com pueden poner las piezas de los facebook para ayudar a esta gente, www.luzvida.com y hay un teléfono que dice 4722 1036 4722 1036 gente maravillosa Diego se va a un pliega, viene el otro creo bueno, Diego y el socio, amoroso Diego me trajo y le dije negro en un tango yo me tomo 3, 4 barritas por día de amplio por ser vegetariano y comer poco Pauli, ¿con qué hemos dejado de preguntas? el reino de Dios está dentro de ti y por...